Mi nombre es Julio César González García y en estos momentos estamos hablando en inglés mi distinguido Erwin, muy buenas tardes en Tled Grupero Yo no hablar ni poquito español No hablar español Ni poquito Yo tampoco hablar español y un saludo para todos los autores que salieron en esta gran película fue estreno de Spanglish Spanglish, Movie A Little Entonces un saludo para todos los autores que estuvieron ahí Hoy en este día queremos saludar a nuestro amigo Héctor Ayala Héctor Ayala en inglés ¿Cómo se pronuncia? Héctor Ayala Se pronuncia casi igualito mi distinguido Erwin Aquí tenemos al tocayo Julio Que diga su nombre en inglés Julio Tu nombre en inglés Yo leí Oh my God Oh mi Dios La verdad que ustedes estudiaron inglés están bien preparados para tocar en los Estados Unidos Pásenle para acá el señor Héctor Ayala ¿Usted ya está preparado para tocarle a los gabachos? Yes, claro que sí Yes, claro que sí en inglés Takataka en japonés Piano, piano en italiano y guguía en francés Me he distinguido a Héctor Ayala Buena canción que más le agrada a usted cantarle a todo su público de la tele Bueno, me gusta mucho interpretar Vino maldito No vales nada Es la que sigue ahorita Oh my God Vino maldito Oh, será You got it Será maldito Vino No, no No se ve Si será maldito No maldito Me encanta tu inglés Perfecto tu inglés Perfect You got it Nosotros Continuamos aquí En esta programación Internacional 3 Gruperro 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 Saler, vámonos Gruperro 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 Gracias.